¡Cuidado! ¡Oscríen! El reactor de la fortaleza solo es un señor. Un verdadero ganador juega sus mejores cartas al final. Sonic, ¿qué está pasando? Hay menos enemigos, hay más. ¿Qué? ¿Cómo puede ver tanto? Entre los avistamientos confirmados se incluyen Shadow, Metal Sonic, Sabo, Chaos, Infinite... ¡Miles! ¡Nakles! ¿Qué está pasando, comandante? Me alegra ver que seguís con vida. Las fuerzas de Eggman han destrozado nuestras defensas en Green Hill. Y la resistencia de la ciudad nos ha informado de que, fuere lo que fuere, que acabó con Sonic... Perdón, aún no lo he asimilado. Sea lo que sea, los tienen muy asustados. Excepto este valiente, que sobrevivió a la batalla y llegó hasta aquí de una pieza. Este es nuestro nuevo miembro. No parece gran cosa. Tú tampoco lo pareces, Charmin, pero nos sigues siendo de gran ayuda. Toma, aquí tienes. Dependemos de ti. Venga, pongámonos en marcha. Tenemos que salvar el mundo. ¡Sí! No hay razón para resistir. Vuestro salvador se acabó. Puedo saborear tu terror. Toda esa ansiedad y tus dudas. Es delicioso. Ríndete al temor. Huye gritando y dejaré que vivas. No te preocupes, no pasa nada. ¿Has venido a rescatarme? No sabes lo mucho que te lo agradezco. Ya tenía yo ganas de ver una cara amiga. Eh, novato. ¿Sigues de una pieza? Pero bueno, ni se molesta en preguntar cómo estoy yo. Johnny. ¿Baby? Un momento, baby. Hay alguna salida por aquí. Aunque no lo seguiré estando por mucho tiempo, si no se larga de ahí ahora mismo. Tus palabras me conmueven, Knuckles. Más bichos que mata. Ojalá este mundo me ofreciera un desafío de verdad. Y cual cruel burla, el destino me envía un niño asustado. ¿Vas a luchar y morir aquí o vas a correr asustado de nuevo? Eh, no tengas miedo. Este es tu gran momento. No te detengas. Debes vencer al miedo. Bien. Te enseñaré el miedo y el dolor. Y luego, luego dolor y miedo acabará. Te recuerdo. Ya huiste de mí antes. Sobreviviste entonces. Pero ahora lo has echado todo a perder. Curioso. Hora de decir adiós. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No puede ser. ¿Cómo has...? No importa. Solo les quedan dos días. Deja que contemplen lo inevitable hasta que acabe con todos de una vez por todas. ¡Eh! ¡Ha sido genial! Luchábamos con una pareja formidable contra otra pareja formidable. ¡Ah! ¡Bienvenido, Sonic! Me alegra que hayas podido venir a tu funeral. ¡Inferent! ¡Ahora! Disfruta. ¿Qué es eso? ¡Ja! 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 Es mi pequeño y pudrimos oene amigo! ¡Es la nada espacial! ¿Nada especial? Es una cosita que se ha sacado de la magia, luca y fantasma. Un espacio cerrado donde no existe absolutamente nada. ¡Hasta nunca, Sonic! Mi némesis que pronto dejará de serlo. ¡Disfruta de toda esta nada! ¡Aquí no, no! ¡Me atramará a ti también! ¡Pero si destruimos la fuente de poder de Rubí Fantasma! Ya que siempre destruís la fuente de poder de mis aparatejos, decidí aprender de mis errores. Coloque una fuente de reserva bajo Metrópolis. ¡Perdone! ¡No puede ser! ¡Es imposible salir de la nave espacial de Rubí Fantasma! Puede que solo no, pero me ha ayudado aquí el amigo. Es algo que tú no entenderías, claro, porque no tienes ningún amigo. Esto no cambia nada. ¡El Dr. Eggman volverá a reír el último! Puede que tuviera más amigos y dejar de hablar de sí mismo en tercera persona. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Eh! ¡Istinen! ¡Cuánto tiempo! ¿Me llamas de menos? Sí, mucho. Llevo mucho tiempo con ganas de jalar contigo y con tus insoportables amigos. Supongo que estáis listos para pasar el olvido. Y si no, se siente. ¿Qué? ¿Cómo osas? Objetivo recalibrado. Modo exterminio activado. Venganza inevitable. ¡Omega! ¿Vienes con nosotros? ¡Genial! ¿Cuándo dejarán de quedar grandes especiales insectos? Convertiré vuestra resistencia en cenizas. ¡Y a vosotros con ella! ¡No me lo puedo creer! Son solo efectos especiales, ¿no? ¡No! ¡No lo son! Mientras estamos bajo el control del tupí es parte de nuestra realidad. ¡Increíble! ¿Qué podemos hacer contra eso? ¡El sol creerá sobre vosotras! ¡Bum! ¡El fin! ¡El fin de vuestras patéticas vidas! ¡Mira! ¡Está reaccionando! ¡Egman dijo algo sobre los prototipos del rubí fantasma! ¡Dájame ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es eso! Dijo que los prototipos del rubí fantasma solo reaccionan ante la persona que los activó. ¡Ese debe de ser tu amigo! ¡Tu coraje y tu heroísmo deben de haberlo activado! ¡Puede que, si usas esto, hagas que desaparezca ese sol! ¡Despedíos de vuestros seres queridos! ¡Vuestras vidas llegan a su fin! ¡Tres, dos, uno, cero! ¿Qué? ¡El sol! ¡No es nada! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Imposible! ¡Todos los prototipos fueron destruidos! Un descuido que te saldrá caro, ¿eh, Juan? Yo siempre compruebo las cosas una y otra vez. Como cualquier científico que se precie. ¡Ha llegado nuestro momento, chicos! ¡Aprovechemos la ocasión para pasearles el trasero! ¡Bien! Patético, herido. Incluso con el rubí fantasma debilitado, sigo teniendo suficiente fuerza para hacerte papilla. Demostraré la poca clase que tienes. No tengo rival. Hora de reírse o callar para siempre, ingeniero. ¡Imposible! ¡No puedo ser derrotado! ¡Te equivocas, pringado! Lo único que no puede ser derrotado es el corazón, el alma y la amistad verdadera. Tres cosas que tú y tus mal llamados amigos no tenéis. ¡No! ¡Espera! ¡Puedo seguir luchando! ¡Nunca dejas de sorprenderme, Sonic! Jamás pensé que Infinite pudiera perder. La victoria será mucho más luce cuando sea yo quien te derrot. ¡No creas que esto termine aquí, ratas asquerosas! ¡Mi plan solo ha entrado en la flor! ¡Lo conseguimos! El ejército de Eggman ha sido humillado. ¡Hemos ganado! ¡Oh, venga ya! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué nunca podemos ganar? ¡Impunto! ¡Cuidado! ¡Os fíjense! El reactor de la fortaleza solo es un señor. Un verdadero ganador juega sus mejores cartas al final. Sonic, ¿qué está pasando? ¡Hay menos enemigos! ¡Hay más! ¿Qué? ¿Cómo puede haber tantos? Entre los avestamientos confirmados se incluyen Shadow, Metal Sonic, Sabo, Chaos, Infinite... Miles y miles. ¿Pero qué has hecho? ¡Yo solo incorpore el rubifantasma! ¡Este robot de Eggman! Pero, ¿eso quiere decir que el rubifantasma ya no tiene un suministro energético vulnerable? ¿Es un rubí invencible? Buena deducción, Tails. ¿El robot de Eggman? ¡No! ¡Yo he superado a Inferes para convertirme en un ser completo y supremo! Acabaréis machacados con el robot de Eggman con la energía del rubifantasma y al final todo saldrá como tenía planeado. Tu plan acabará como todos, contigo sentados sobre un montón de robots, machacados, preguntándote cómo has podido fracasar tan estremendosamente. ¡Campones! ¡Muy bien! ¡Hemos ganado! ¡Sabía que lo conseguiríamos! ¡Muy bien,ásticidad! ¡Sí! ¡Campones, tech schools! ¡Esta más bien! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Diez! ¡Siii! ¡Gracias por ver el video! ¡Anímate, Tails! Seguro que volvemos a encontrarnoslo. ¡Venga, chicos! Va siendo hora de arreglar todo lo que ha destrozado Egma. Y no me refiero a esas ilusiones que inventó para nosotros. Tenemos que arreglar el mundo real en que vivimos. ¡Es verdad! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí! Por fin se acabó esta batalla interminable. Ahora podemos irnos a casa y relajarnos. Ya no será necesaria la resistencia. ¡Un momento! Aún tenemos mucho por hacer. Esto no es más que el principio. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos dejas? Hay más gente que necesita tu ayuda. Pero bueno, no pienso detenerte. Tío, la primera vez que te vi dando tumbos por ahí, no creí que pudieras hacer todo lo que has hecho hasta ahora. Me has hecho cambiar de idea totalmente. Sabía que lo harías bien, novato. Bueno, voy a tener que dejar de llamarte novato. Lo has hecho muy bien. No como otros que esperan hasta el último momento para venir a sacarnos todo, chulita. La batalla se acabó. Y nuestra resistencia ya no es necesaria. Pero seremos amigos para siempre. Una sola persona no puede salvar todo el mundo. Tenemos que luchar unidos y esperarnos al máximo. ¡Sí! ¡Eh! ¿Tú también te vas? Yo estaba pensando lo mismo. ¿Vas a seguir adelante? Pase lo que pase, ¿eh? Tú y yo no somos tan distintos. Hasta otra, amigo. Tío, te vas. Tío, te vas. Tío, te vas. Gracias por ver el video.